Hola que tal amigos y amigas que nos están escuchando Aquí en la HR como todos los lunes ya estamos con ustedes Soy también de tu servidor el doctor Antonio Chávez Que en combinación con la doctora Susy Estamos acá para darte muchos, pero muchos consejos de medicinas alternativas Susy muy bonito día tengas y bonito día para todo el mundo Así es, fíjate que con este calor tan rico que se siente al mediodía Y el frío tan inmenso, pues ni tan bonito Porque les duele a todas las personas que le hemos preguntado ¿Cómo les duelen las articulaciones? Pero tenemos un calorcito rico como en verano Susy Como en verano, pero quema ¿Te acuerdas que nos comentaba que ahora sí que las tormentas solares Los rayos solares, como le llamen Están tan fuertes que quema, quema No sé si es un calor tan rico, sino realmente quema la piel horrendamente ¿Pero sabes por qué? Porque el sol está emitiendo ciertas radiaciones solares tremendas No se puede ver bien, se les llaman tormentas solares Una actividad inusual según el sistema Helio Weber Pero bueno, no importa, vamos a seguir vivos los próximos miles de millones de años Y ojalá los vivamos Pues quién sabe, porque nos queda hasta el 23 de diciembre Amigos y amigas, estamos en nuestro programa de Camino a tu Salud Y el día de hoy queremos mencionarles algunos aspectos básicos Que yo quisiera que tomaran ustedes en cuenta Recuerden que en enero ustedes se hicieron propósitos muy fuertes, muy profundos Se hicieron la idea de cambiar, de curarse Pero yo quiero que reflexionen en lo siguiente Ustedes que tienen 60 años, 50 años o 40 Sus amigos, ¿cuántos no murieron en este año? La mayoría murió por diabetes mellitus tipo 2 O la segunda causa de muerte puede ser la hipertensión arterial Susi, la tercera a lo mejor cáncer en alguna parte del cuerpo Ahora yo a ti te pregunto En enero comenzaste bien Pero ahora en octubre ¿No será que tienes problemas ya con los lípidos, con el azúcar? O a lo mejor ya te han diagnosticado diabetes tipo 2 Ya empezaste a perder peso Te sientes débil, agotado, cansado, sin ganas de vivir Pero es que no te han diagnosticado correctamente Yo soy tu amigo y tu servidor, el doctor Antonio Chávez Y créeme que muchos fallecimientos pudimos haber evitado Si tú hubieras traído a tus nietos, a tus hijos Es por ello que el día de hoy yo te invito a que reflexiones A que en esta semana de muertos Pienses si realmente estás bien de salud ¿Cuántos se fueron? ¿Y cuándo te va a tocar a ti? Yo también he reflexionado en eso Pero créanme que estoy preparado para irme ya ¿Por qué? Porque ya hice todo, ¿no Susi? O me falta escribir un libro Te falta escribir un libro Solo me hace falta escribir un libro Pero amigos, ustedes son ese libro Afortunadamente después de veintitantos años Dedicarme a la medicina naturista Ya me conocen y ustedes son mi mejor libro Amigos, ¿les damos productos o algunas promociones, Susi? En todas las semanas Así es, fíjate que les vamos a ayudar mucho Muchos pacientes, bueno, finalmente por estos días Ellos empiezan a revivir las etapas de duelo Etapas de duelo Y empiezan a sentirse mal Mal de la presión Mal de cuadros depresivos Mal de tristeza Estrés Entonces, bueno, es comprensible A veces nosotros como hijos no entendemos El razón por qué nuestros abuelos Nuestros padres están en esa etapa, ¿no? Pero, ¿qué te parece si les damos productos naturistas Claro que sí Para la tristeza Para la tristeza ¿Qué te parece que pongamos en promoción la cava? Cápsulas de cava Cápsulas de cava No, Susi, no me parece Les vamos a dar dos frascos de cápsula de cava ¿Por qué? Porque es carísima, Susi Es cara, es muy cara Pero les vamos a dar dos por ciento cincuenta Para que aprovechen Bueno, está bien Con tal de que ustedes mejoren ese cien también Tenemos las cápsulas de cava cava Un producto más de tu servidor El doctor Antonio Chávez De venta acá en la ciudad de Puebla En Boulevard Norte, esquina con la 36 Poniente Es planta alta, adelante de Chedraui Tienes que ver la lona Y ahí está abajo el bebé Gugla Gugla dice Arriba, arriba está mi papá Arriba está mi papá Ahí está donde se van a curar Así que vengan acá a la ciudad de Puebla En Boulevard Norte, esquina con la 36 Poniente Planta alta, adelante de Chedraui Mi teléfono marca en este momento al 462-1798 Susi, ¿cuál va a ser la promoción? Pues vamos a darle dos frascos de cava por cien pesos Les vamos a ayudar incluso a controlar la presión arterial Dándoles dos frascos de extracto de Yoloxochil Ajá Por cien pesos también O dos extractos de zapote blanco por cien pesos Dos extractos del zapote negro Zapote blanco Este es el zapote blanco Por cien pesos ¿Para qué sirve el zapote blanco? Pues vamos a ayudarles a normalizar la presión arterial Entonces con esto ustedes se van a sentir mejor Pero lo mejor, vamos a mantenerle la promoción durante todos estos días Durante toda esta semana Bueno, porque toda la semana es de duelo Toda la semana es de reflexión Así de reflexivos, tristeza Son dos frascos de extracto de zapote blanco por cien pesos Solamente conmigo, con tu servidor, el doctor Antonio Chávez Acá en Puebla, en Boulevard Norte, esquina con la 36 Poniente Planta Alta, adelante de Chedraui Y puedes tomarte treinta gotas en la mañana, treinta en la tarde y treinta en la noche La promoción de la Cava Cava son dos frascos de cápsulas de Cava Cava por cien pesos Te vas a tomar Por cien cincuenta Ciento cincuenta Yo ya les dije por cien, ahora te aguanto Bueno, ahora por cien pesos ¿Por qué? Porque nuestra finalidad es que ustedes estén sanos Que estén tranquilos Se toman una en la mañana, otra por la tarde y otra antes de dormir Amigos y amigas que no puedan dormir, que tengan insomnio Tomen cápsulas de Cava Cava Recuerden que debe de llevar mi fotografía, mi nombre Y debe decir, doctor Antonio Chávez en Tlaxcala Pueden pedirlo en la siguiente dirección Avenida Independencia o Independencia 21, casi esquina con Guerrero Durante toda la semana de 10 de la mañana a 5 de la tarde Recuerden ustedes que pueden comprar todos estos productos Y aquí en Puebla, Boulevard Norte, esquina 36 Poniente Boulevard Norte, esquina, ¿con quién? 36 Poniente, estamos en Planta Alta Y para arriba Para arriba, todo Para abajo, ¿cómo se dice? Bueno, lo que pasa es que tenemos una lona muy hermosa Y ahí van a ver al Baby Donde dice, arriba está mi apambre Vengan acá en Puebla, en Boulevard Norte, esquina 36 Poniente Planta Alta, adelante de Chedraui Mi teléfono, 462-1798 Y Susi, yo quiero darles otro regalo más a ustedes, amigas y amigos Durante toda esta semana vamos a darles El tratamiento Consulta y tratamiento por 500 pesos A todas las personas mayores de 60 años Si tú tienes más de 60 años y padeces diabetes tipo 2 Si tienes artritis y aún tomando el diclofenaco No se te quitan los dolores Mira, ven con nosotros y te vamos a consultar Y te damos el tratamiento completo Por 500 pesos Señores, vengan con nosotros ¿Quieren ver a las muchachas mejor? Compren las famosas gotas de eufrasia solución oftálmica Un producto más de mi persona y de la doctora Susi En Puebla se venden En Boulevard Norte, esquina con la 36 Poniente Es planta alta delante de Echedrawi Costo de las gotas de eufrasia 150 pesos Y te vas a poner una gota en la mañana, en la tarde, en la noche En cada ojito Si tienes cataratas, vista borrosa, vista cansada Si tienes glaucoma, si ya no puedes ver Compren nuestras gotas Nuestro producto naturista 100% de nosotros Porque nosotros lo elaboramos Pues es una marca registrada Recuerda que tiene De que funciona, Susi Así es Debe tener el ojo del doctor Antonio Chávez Debe decir ¿Qué me dijiste? El ojo Y de la foto Es poquito Es cierto Es ojo Costo 150 pesos Si quieres que te lo vendamos por mayoreo Diles en cuánto se les vende, Susi Pues fíjese En 100 pesos les sale cada gota Pero deben de comprar más de Más de 5 Más de 10 O más de 10 Más de 10 Sí, porque fíjate que mucha gente llega Y se las manda a sus familias en Nueva York O a la gente en otros estados de la república O en otros estados de la república Porque les funciona Esas cataratas que están a punto de ser operadas Pero ya te cobran 5 mil, 7 mil pesos Por cada ojo Por el lente Luego lente Mejor que compren nuestras gotas de eufrasia Solución oftálmica Un producto más de tus servidores, doctor Chávez Y miren, 8, 15 días ¿Cómo regresan, Susi? Pues viendo mucho mejor Ahora es impresionante A veces no tardan ni 15 días Una semana nos refiere Que la ven mucho mejor La vista La primera vez que llegan ¿Cómo lo lleva el paciente? Pues las llevan agarrando Los llevan de la mano Los llevan Incluso Muchos llegan con un bastón Porque ya no se pueden guiar A los 8 días A los 15 días El paciente va Mejorando notablemente Mejorando notablemente La visión Y llegan solitos Caminan en el pasillo Ahora sí que Caminan solitos Caminan solitos Y es impresionante Cómo ha dado resultado Si tú tienes más de 60 años En horario corrido Y abierto durante toda la semana De 11 de la mañana A 6.30 de la tarde De lunes a sábado Y los días domingo De 10 de la mañana A 3 de la tarde Vengan ustedes Compren todos nuestros productos Recuerden que durante toda la semana Les vamos a mantener La promoción De dos extractos De zapote blanco O de Yolo Xochitl Para la presión Por 100 pesos Ok, mira Susi Queremos también informarles A ustedes Que el día 2 de noviembre No trabajamos Porque es nuestro santo Y también el suyo Sí, pues somos de todos los santos Ándale El día de todos los santos Es nuestro día Nos toca nuestro día Así que Ahora sí que Como decimos nosotros No trabajo Ese día no trabajo Porque es nuestro santo Así que vengan a vernos Acá en Puebla En Boulevard Norte Esquina con la 36 Ponientes Planta Alta Adelante de Chedraui Háblanos en este momento Al 4, 62, 17, 98 Y también miren Productos Les vamos a dar Promociones Para aquellas señoras Que tienen colitis ¿Cuáles? Así es Mira ¿Qué te parece Que le demos el extracto Para la colitis Pueden conseguir el extracto De Altea Altea Para cuadros de colitis Para la inflamación Para los gases Cuando existen colitis Pues hay aumento Del meteorismo No hay distensión abdominal Entonces todos estos síntomas Puedes tú Ayudarte A mejorarlos O quitarlos Con una buena alimentación Ve a consulta con nosotros O compra la promoción Dos frascos de Altea O Sochi Así lo piden Por 100 pesos Igual le vamos a dar Dos extractos De zapote blanco De zapote blanco Por 100 pesos Para la presión Y las cápsulas de cava cava Y las cápsulas de cava cava Para la presión Durante toda la semana Aprovechen Aprovechen solamente No vamos a trabajar El día 2 Así que pueden ustedes Comprar nuestros productos Y que vengan a consulta En horario de 12 del día A 6 de la tarde De lunes A sábado Los domingos Está abierta la tienda Y nosotros descansamos Vengan Soy tu amigo Y tu servidor El doctor Antonio Chávez Que estamos consultando aquí Estamos para servirte Estamos para ayudarte Ven con nosotros Y miren Para la colitis Yo les recomiendo también Que compren mucho Las tabletas De agar Agar Un producto más De tu servidor El doctor Chávez Se las ponemos en promoción Andale ¿Qué produce En la gente Que tiene colitis Susi? Bueno Les va a quitar la inflamación Pero sobre todo El estreñimiento Les va a ayudar mucho El estreñimiento El estreñimiento Va a ceder con estas tabletas Se toma 2 en la mañana 2 en la noche Y asunto arreglado Y nada más Amiga Si tu tomas laxantes Y ya probaste de todo Si a pesar de eso Sigues estreñida ¿Por qué no vienes con nosotros? Te compras la promoción De tabletas De agar agar Te tomas 2 con cada comida Y mira Cuando tu vayas a evacuar No te va a costar trabajo No vas a pujar No vas a hacer Que se te hinchen las hemorroides Ni vas a sangrar Ven con nosotros Acá en Puebla Pide las tabletas De agar agar Deben de llevar mi fotografía Y decir Doctor Antonio Chávez Teléfono 462 1798 Si tienen familiares En la Unión Americana Que conecten conmigo Tengo un canal En Youtube Ahí está mi canal Pueden ver todos mis videos Y bueno Las suscripciones Ya llevo 10 suscriptos Suscripciones Mucha gente está Anexando a mi canal En Youtube Mi correo electrónico Doctor Chávez Gmail No Soy tu amigo 69 Soy tu amigo 69 Soy tu amigo 69 Ad Arroba Gmail Ad Correo electrónico De tu servidor El doctor Chávez Doctor Chávez Natura Arroba Hotmail Punto com Y el Facebook Me vas a buscar Como José Antonio Chávez Búscanos Nos estamos modernizando Queremos llegar a la Unión Americana Costo de mi tratamiento Para la Unión Americana Susi 250 dólares 250 dólares Ya ahí está la foto del baby Soy tu amigo Tu servidor El doctor Chávez Llamero Casi nos queda un minutito Para que se nos termine el programa Les doy la dirección Les doy la dirección Boulevard Norte Esquina 36 Poniente Estamos en Mira que buena Estamos en Planta Que bonita Nuestro número Nuestro número de teléfono 462 1798 En Tlaxcala La dirección de Tlaxcala Avenida Independencia 21 Casi Esquina Con Guerrero Amigos Gracias por su atención Amiga Reflexiona Y lleva a tus hijos A nosotros con consulta Nos despedimos de ustedes Deseándoles que tengan Una excelente semana Soy tu amigo Y tu servidor El doctor Antonio Chávez Márcame ahora Al 462 1798 Mañana consulta Y tratamiento Y toda la semana Por 500 pesos A la gente mayor De 60 años Gracias Y hasta el próximo lunes